Un apartamento de dos cuartos, dos baños, en unidad cerrada. Estas unidades tienen piscina, tienen canchas en el primer piso y segundo piso. Estos apartamentos van desde 60 a 130 mil dólares. Usted con crédito o sin crédito se pueden comprar dando un 20 o 25 por ciento o teniendo un crédito, usted lo puede comprar con 5 o 6 mil dólares. Estos apartamentos, muy bonitos. Piso de cerámica, tienen lavadora y secadora. Este es el baño auxiliar, muy bonito el baño auxiliar. Esta es la lavadora y la secadora. Esta es la primera habitación. Un ventilador con todo incluido. Con clóset. Un control remoto para el clóset. Aquí está el aire acondicionado, el calentador de agua. Y aquí tenemos un clóset. Estos apartamentos están de 60, 70 a 110 mil dólares. Tiene aire acondicionado central. Tiene agua en la ciudad. Y esta es la pieza principal. Este es el clóset. Esta es la pieza principal con todo. El ventilador. Aquí está. Aquí está. La vista en la parte de afuera. Esta es la pieza principal con el ventilador. Clóset. Son dos cuartos, dos baños. Nosotros le conseguimos la financiación. Este es el baño. Este es el baño principal. De la pieza principal. Este es el clóset. De la pieza principal. Y esta es la pieza principal. El apartamento, dos cuartos, dos baños. Agua en la ciudad. Están muy baratos. Con préstamos. Este apartamento queda valiendo. Quedan un préstamo de 400, 500. Y estos apartamentos se arriendan en 900 o 1.000 dólares mensuales. O sea que queda mucho más barato que un arrendamiento. Llamada Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Esta es la cocina. Aquí tenemos la cocina. Con la nevera. Con el microondas. Con la estufa. El lavadero. Agua en la ciudad. Nevera. Estos apartamentos se consiguen de 60 a 110.000 dólares. Se lo conseguimos financiados. Y le quedan como 500 o 600 de morgue durante 30 años. Aquí tiene una especie de bodega. Sergio Jaramillo. Apartamentos de 60 a 110.000 dólares. Quedan cuotas muy baratas. La administración. Quedan cuotas de 500 o 600. Y estos apartamentos se rentan en 1.900 a 1.000. De 900 a 1.100. Tienen parqueadero. Tienen piscina comunitaria. Tienen agua en la ciudad. Cerca a los centros comerciales. Cerca a Walmart. Cerca a todo. Llamar a Sergio Jaramillo. 239-440-4104. Muchas gracias. Cerca a los centros comerciales. Cerca a los centros comerciales.